Shen Yue fue vista en el aeropuerto e impactó a todos con su nuevo peinado con el cabello lacio. La extremadamente hermosa Shen Yue. Dios mío, ¿quién no puede enamorarse de Shen Yue? Es tan fácil hacerlo. ¿Cómo es que puedes lucir tan genial con solo caminar con tu peinado? La letalidad de la dulce hermana Shen Yue está en su máximo nivel. ¿Alguien puede entender el valor de la cara larga, seria y fría de Shen Yue? La belleza de Shen Yue ha alcanzado un nuevo nivel nuevamente. Mi corazón late a la edad de 20 años. Las imágenes para este programa de variedades. La chica se ha convertido en hermana real, solo le falta un cabello corto, negro y liso. Shen Yue fue tendencia en Weibo por sucesión de fotos con el paraguas de flores para el programa de variedades 20 años trepidante. Las últimas imágenes grabadas por el estudio de la cuarta temporada ya están aquí. Shen Yue llevó un paraguas de flores al trabajo y hace que sea fácil capturar la atmósfera de verano. Los paraguas de las bellezas están todos cubiertos de flores. Las fotos de Reuters de paraguas de flores muestran la belleza de Shen Yue. Shen Yue, paraguas que sostiene las flores. Es el antiguo dios griego a cargo de las flores. Cuando conozcas las flores, te inspirarás. Como un hada de flores que cayó al mundo de los mortales, tenía el pelo largo y negro que no había visto en mucho tiempo. Estaba parada debajo del árbol sosteniendo un paraguas. El paraguas estaba lleno de flores. Por un momento no puedo decir quién era más hermosa, las flores o Shen Yue. En el momento en que miré hacia atrás, sentí como si estuviera de regreso con Shen Xiaoxi, Shanghai en este verano. El olor fresco del verano está en tu aliento y la gente está incolora y encarnada que las flores. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.